En el momento de hacer esta nota se están dando a conocer en 33, en la línea 33, los datos del taller de diagnósticos de gestación del rodeo bovino de nuestro país. Datos anteriores que hemos podido recoger en las últimas horas establecen que más allá de los desastrosos resultados esperados, por el contrario, se han obtenido muy buenos resultados y de ese tema estamos hablando ya con el presidente de la Federación Rural. Sin duda, creo que el productor ganadero está entendiendo claramente que produce terneros, los coloca a buen precio, tiene que producir terneros y buenos terneros, yo digo, porque no cualquier ternero sirve para la exportación de ganado en pie. Te piden un ternero con determinado quilaje, determinada categoría, que no sea estado, muchas veces piden para la exportación de ganado en pie, que sea sano, que no tenga problemas de ojos, todo eso el productor lo va entendiendo y creo que eso es el fundamento por qué está habiendo más vacas de cría y por qué de a poco, porque no es fácil, se van a tener más terneros en Uruguay y va a haber para la exportación de ganado en pie y para la industria frigorífica todo lo que precise. Una organización especial para la producción de terneros, ya que algunos obviamente van a ir a ser castrados, como ha sido tradicional, pero otros son solicitados por los clientes del exterior enteros, por lo tanto aquel productor de terneros que se dedique a esto va a tener que organizar muy bien sus rodeos precisamente para atender la demanda local, por un lado para hacer novillos gordos después y por otro lado para la exportación de terneros en pie que la mayoría de las veces tienen que ir enteros. Un tema, Jorge, que creo que es importante, en el último remate por pantalla que hubo, los terneros castrados valían 20 centavos menos por kilo, así que creo que eso es para anotarlo y por otro lado, ya aprovechando un poco esa introducción que tú hacías con el tema de castrados o no castrados, el amigo Kiki Urioste con 91 años está trabajando fuertemente en lo que va a ser el novillito nuevo entero. Que hay ciertos temas que hay que ver con el INAC, que ya están en funcionamiento, o están poniéndose en funcionamiento y es un taponazo, es destetar un ternero de 180, 200 kilos entero, es darle de comer y prácticamente a los 6 meses llevarlo a 400, 420 kilos con una carne excepcional que en Europa se consume muchísimo. Así que si mañana se cortara la exportación de ganado en pie, tenemos que tener otra posibilidad para salir con esos animales enteros y transformarlos en algo que puede llegar a ser un golazo y bueno, creo que vale la pena ya ponerlo arriba de la mesa. ¿Se genera una nueva categoría entonces a nivel de comercialización de ganado? Sin duda, sin duda va a ser el macho entero, quizás diente de leche y gordo. Yo realmente no he consumido esa carne hasta ahora, pero los que la han probado y ya se están haciendo pruebas en diferentes feedlots y creo que la asociación de productores de carne a corral lo están haciendo, dicen que es una carne excepcional. Bien, entonces habrá que poner ahí la atención en esa nueva categoría de ganado. Obviamente atender al mercado internacional que requiere esos terneros enteros en pie y es bueno, antes de ir a otro tema, precisamente ya que hablamos de la exportación de ganado en pie, sabemos que la Federación Rural y las gremiales estuvieron reunidas en las últimas horas analizando precisamente la exportación de ganado en pie. Es así, como es sabido, el ministro Benet estuvo en INAC de visita, un poco preocupado porque sabemos claramente que las presiones de la industria siempre están continuamente para que eso no sea así, a la industria no le gusta que se le vayan los terneros y está bien que no le guste, pero creemos que acá o jugamos a la grande o a la chique, para mí son esas dos opciones. La grande es una exportación de ganado en pie de terneros fuerte y una ganadería fuerte, con más vacas de cría quizás y con más producción de terneros, que esa es la gran lucha y yo creo que hay varios componentes de formas de trabajar, de inversión, que muchas veces el poder darle una ración a los terneros cuando están al pie de la madre y destetarlos un poco antes y preñar la vaca, son todas cosas que sin duda cuestan mucho en Uruguay. Hay un tema también de eficiencia en la mano de obra, que también para hacer las cosas bien hechas, hay varios factores que hay que analizar y ver la forma de arreglarlos, pero lo que sí sé es que de esta forma que estamos jugando vamos a agrandar la ganadería en Uruguay y vamos a aumentar las exportaciones de todo lo que sea ganadería, carne o animales en pie. Cortamos la exportación de ganado en pie y vamos a jugar a la chique. Creo que no le sirve ni al país, ni a los productores, ni a nadie. Si puedo Jorge te hago un resumen cortito. Sí, adelante, adelante, tenemos tiempo. Cuando se hace el decreto en el 91 de la exportación de ganado en pie, Uruguay fainaba 1.200.000 reses por año. Hoy es el doble. Había 7.000 empleados en la industria frigorífica, hoy son 12.000. Yo no sé bien exacto, pero 8 o 9 millones de vacunos, no pasaba de eso y andaba ahí, llegaba a 9 y medio a 10 de repente en algún año excepcional y bajaba inmediatamente. Hoy estamos en 12 clavados. Yo no digo que vaya a aumentar la cantidad de ganado, pero sí va a aumentar la extracción, va a aumentar la cantidad de terneros y va a aumentar o va a cambiar la ganadería en que a las vaquillonas se le va a dar de comer, a las vacas de cría con terneros se le va a dar más de comer y todo eso es ganancia. Lejos de que esta actividad de exportación haya afectado la industria cárnica del Uruguay, por el contrario, en este tiempo se ha potenciado. Totalmente, totalmente y creo que eso es, cuando se habla de hacer estudios, de esto y de lo otro, creo que eso hay que ponerlo arriba de la mesa y no tener miedo. Si las cifras me marcaran otra cosa, que me dijeran que se está degradando la ganadería, la faena, la ganadería se viene achicando, bueno, ahí yo, sería el primero en preocuparme y decir, bueno, señores, como productor agropecuario, esto no me sirve. Es todo lo contrario y si esto sigue y si se siguen exportando más terneros en pie y el valor del ternero sigue, yo les aseguro que Uruguay en poco tiempo, en vez de 4.300.000 vacas como tiene ahora, va a tener 5 millones de vacas inmediatamente y esas 5 millones van a producir mucho más, así que va a sobrar para la exportación y va a sobrar para la industria. Hace un rato leía el informe semanal de la semana anterior de INAC y se faenaron más de 45.000 cabezas otra vez, ¿es sostenible esto en este régimen? Bueno, yo creo que por cantidad de animales es sostenible, ahora por preparación es otra cosa, habrá que ver, creo que hay muchos animales en encierro, en fillot, hay bastante verdeos, me gustaría que hubiera mucho más verdeos, están en buen estado los verdeos, están produciendo muy bien, creo que va a ir apareciendo ganado de verdeo, no sé si este número es sostenible, pero lo que sí es sostenible es la cantidad de animales, yo lo que digo es que en Uruguay muchas veces hay muchos animales y muchos animales flacos y eso es lo que hay que cambiar, ahora el productor lo entiende, si la industria lo aspira, lo absorbe, lo que saca a vender lo recibe, el productor lo entiende y busca cualquier vuelta para engordarlo. Las tecnologías actuales permiten además aumentar las unidades ganaderas por hectárea, lo cual permite también mejorar la producción de cada predio. Por supuesto y se podría aumentar mucho más, hay tecnologías como es el micropicado de silo, que hay sorgos hileros hoy en día que producen 40 toneladas de materia verde, 45 o 50 en los años buenos, que eso hace que el volumen de fibra sea enorme, ahora son todos temas costosos y ahí vamos a los temas que tanto peleamos por el gasoil, cuando uno hace un silo micropicado, que lo hemos hecho para la ganadería, el gasto de gasoil es enorme y después seguimos con el resto de las cosas, pero el gasto de gasoil en esas cosas que se mueve mucho material es enorme, y bueno, trabajemos en eso para encontrar soluciones. He anotado por aquí para hablar más adelante de los costos y de la competitividad del sector agropecuario, y quiero cerrar este bloque, ya que estábamos hablando de la exportación de ganado en pie, hace un rato llamé a Federico Stangham, el presidente del Instituto Nacional de Carnes, quien negó absolutamente y dejó de lado un rumor que había en las últimas horas sobre que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca había solicitado a INAC un informe sobre la exportación de ganado en pie, lo descartó de plano, Stangham, ¿qué información tienen ustedes? La misma, la misma, yo estuve con el ministro Benich en Florida y me dijo que no era así, que lo que él quería tener era un respaldo para poder afirmarse más en la exportación de ganado en pie, y eso las gremiales lo vamos a hacer. Estamos pidiendo una reunión con Benich entre todas las gremiales y le vamos a llevar un documento para que él tenga respaldo en lo que ha sido, lo que significa, todo lo que hemos hablado anteriormente, no hay duda que ha sido positiva la exportación. Una buena noticia que me daba Stangham recién también es que la cuota 481, por lo menos por el primer semestre del 2019, se mantiene, más allá de que había algunos rumores por allí de que se cortaba, etcétera. Excelente noticia, excelente noticia, y sé que hay mucha gente moviéndose desde la industria hasta gente de Auxin, de los encierros de ganado que se están moviendo para conseguir cuotas parecidas en China, así que, si habrá que moverse y trabajar, y eso a mí, a mí, eso me entusiasma mucho porque veo que cuando la gente se preocupa de los temas, los temas van para adelante. Bueno, en este primer bloque nos hemos concentrado en la ganadería, pero también la agricultura está dando que hablar en estas horas. Después de la pausa, quiero hablar con Miguel Sanguinetti Gallinar, el presidente de la Federación Rural, sobre qué pasos vienen dándose de las gremiales con las aseguradoras a fin de establecer un sistema de seguros para el sector agrícola. Ya volvemos.